Y está atacando la Argentina, va Julián, va Julián, va Julián, tocó, está, tocó, tocó, lo saca justo, lo sacan en la línea, increíble, se salva el arco de Croacia, a ver qué va a hacer Orsato, le va a sacar la amarilla y le va a cobrar el penal, le va a cobrar el penal para la Argentina, le va a cobrar el penal me parece, cuando la tocaba Julián Álvarez del 20 en Guardiola, penal para la Argentina en 31, quedó estático, quedó en línea el fondo croato. Penal para la Argentina. Sí, para mí es claro, es claro el penal, porque en el choque posterior o en el momento de la definición de Julián Álvarez, si bien nos quedábamos para ver si entraba o no entraba el balón, capaz que nos olvidamos un poco de esa imagen. Para mí el choque es claro, el arquero fue hacia el jugador y es por eso de que imagino que ni siquiera la irá a mirar Alvar, está Orsato, atento, qué contra rápida, qué rápido, qué bien que le hace Julián Álvarez también a esta selección argentina. En darle esa velocidad en la zona ofensiva. Fuera de contexto esta jugada, totalmente fuera de contexto, un contragolpe raro, una distracción de la defensa y finalmente la jugada que termina en penal y que bueno, va a abrir el partido sin ninguna clase de duda. Bien, va a rematar el penal Messi para la Argentina, 32 de este primer tiempo. Dialoga Orsato, se quejan los croatas, penal para mí bien sancionado por el árbitro italiano. Le va a pegar Messi a los 32 con 40 en este estadio majestuoso de Luzain con 88 mil espectadores. Va a rematar el penal Messi para la Argentina. Va a arco el arquero Olivakovich, arquero atajador de penales. Le va a pegar Messi, Dialoga Orsato que no se adelante. Momento dramático de la tarde. Va a rematar el penal Messi para la Argentina. Esta radio nacional AM1130. Llegando a cada rincón del país con la emoción de la Copa del Mundo. Le va a pegar Messi. 33 de este primer tiempo el Dibu Martínez que no mira. Otamendi que levanta la gente. Enzo Fernández que no mira. Le va a pegar Messi, Messi, Messi. Antigua. Gol. Argentino. Gol, argentino. Bese. Le rompió el arco. Le pegó con alma y vida. Le rompió el arco al croata. La pelota se metió arriba contra el vertical zurdo. Se fue al fondo del arco. Gol, argentino. Argentina a los 34, el mejor del mundo, si Lionel, si Lionel, si Lionel Messi, gala a la Argentina, le pegó con alma y vida, Argentina a uno, Croacia a cero. Fútbol a cero y sombra llegando a todo el país y el mundo. El arquero intuyó, fue al lugar que tenía que ir, pero fue un pelotazo notable de Messi para poner el 1 a 0, con un gol fuera de contexto, fuera totalmente del trámite del partido. Y el único error que comete la defensa de Croacia le cuesta caro. ¿Por qué? Y bueno, porque está Messi, genera un penal la jugada y lo convierte. Muchachos, como para no volverse a ilusionar la que le queda justamente a la selección argentina. Hay goles de Messi, pero hay que darle un porcentaje amplio a Julián Álvarez, que ha sido primero en la primera marca, ha corrido a todo el mundo arriba. Pero aparte de todo eso, ganando una posición de muy buena manera, consiguiendo la posibilidad del tiro penal. Y cambió su estilo de ejecución, Lionel Messi. Cambió porque le dio con una potencia tremenda arriba. No esperó que se jugara al arquero. Intentó asegurar cómo hay que hacerlo en este tipo de partidos. La zurda mágica vuelve a gritar gol. Messi para la selección argentina. ¡La treinta! ¡Va a venir el corner! Va a venir el centro contra el área. Le va a pegar Modric. Treinta y ocho. A la Argentina. Uno. Gol de Messi. De penal Croacia cero en este Mundial. Vino para Brozovic. Se acomoda la larga. Saca el centro. Devuelve sacando. Con golpe de cabeza el Kuti Romero. Y Romero toca para Messi. Y Messi la puntea para que ataque a la Argentina. Se vino Julián con malo de un lado. Ataca a la Argentina. Atención. Va a buscar Molina. Atención. Arranca Julián hacia adentro. Devuelve a la media. La tocó. ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol argentino Julián! Se puso el traje del Diego. Y enganchó como aquella vez en el 86. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Y lo marcaron. Y la terminó tocando con el último aliento. Cuando salía el arquero. Y la pelota se metió al fondo del arco. A los treinta y nueve. El Diego sobrevuelve este estadio de Lusail. Lo acompañó. Y arrancó. Y se fue. Y le pegó con el último aliento. Para el gol argentino. La Argentina 2. Croacia 0. La tocó con el alma. Fue gambeteando con el corazón. Julián Álvarez. Gana la Argentina. Por la Copa del Mundo. Argentina 2. Croacia 0. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno. Otro contragolpe. Otra jugada sorpresiva. Todo lo que hemos elogiado. A la defensa de Croacia. La saga central. Y su arquero. Hoy la verdad. Que han cometido. Dos errores fundamentales. Para poner a la Argentina 2 a 0. Sin que el trámite del partido lo indique. Pero sí. Porque esto es fútbol. Es el arco el que define. Todo el dominio que pueda haber. En el medio campo. Me escuchan hasta el cansancio decir. Que esto se define en las áreas. Si les decían el penal de Lionel Messi. En el primer gol del partido. Que mucho tenía que ver. Lo que había hecho Julián Álvarez. Me quedo sin palabras. Para decir lo que tuvo que ver. En esta gran jugada. Es real. No fue maravillosa quizás. Como la del Diego. En aquella oportunidad. Pero fue con alma y vida. Con la característica de la araña. Con la posibilidad de Julián. Que tuvo que rebotar. En dos agueros. El balón igualmente así. Para poder quedarle. Y definir. Ante el arquero. Que otra vez salía. Y otra vez lo chocaba. En esta oportunidad. Quien infló la Redford 9. Julián Álvarez. Y la ilusión. Más intacta que nunca. La 30. Corre Kramareg. La tira sobre él. El sector izquierdo. Ataca. Croacia vino para Madri. Corre parado con los 10. Moderna saca hacia afuera para Pérez. Que bajó. Puntero lo marca con todo. Sacando Enzo Fernández. Le va pegando para Depol. Depol la tira hacia delante. Marca el croata más afuera. Marca el croata más afuera. Y otro lateral argentino. 68 de fútbol corrido. Está Radio Nacional La 30. Desde Qatar. Con la emoción de la Copa del Mundo. Se toma el tiempo para jugar. El abuel Morina le señala. Laorzato le da el ok. Va a ser efectivo el lateral para la Argentina. 88. Medio respecto a este majestuoso estadio de Lusain. La Argentina 2 a 0. Messi de penal. Julián Álvarez los goles. Vino la gol sobre el sector derecho. Corre para buscar a Messi. Arranca Messi y se va. Arranca Messi y se va. Arranca Messi y se va. Va a frenar ahora. Buscar allá de fondo. A ver qué inventa Messi. La ponemos con la suena. La esconde. Enganchó y se escapó. Enganchó y escapó. Va a tocar hacia atrás. Está gol. Lazo. Gol. Argentino. Argentino, Julián. Pero toda del genio. Pero toda de Messi. Que gambeteó. Que dejó el tendal. Que hizo una mague bárbaro. Que dejó desparramado a todo el fondo croata. Que los perdió como si estuviera en el desierto. Con la monia en el alma. Con la gambeta de Leonele. Genio absoluto. Enganchó hacia un lado. Salió hacia el otro. Lo esperó a Julián. Se la dio. Y este la tocó abajo. Contra el vertical derecho. Al fondo del arco. Y es el gol argentino. Pero Messi como en un campito. Como en un potrero. Lo dejó pagando. Lo desparramó a todo. Le dijo Tomás Gacelo. Y apareció Julián. Que la tocó abajo. Para poner definitivamente a la Argentina. En la final del mundo. Apareció Messi. Fenomenal. Magistral. Maravilloso. Y Julián la toca adentro. Va a ganar la Argentina. Argentina 3. Croacia 0. Argentina jugará a la final del mundo. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno esto definitivamente. Ya estaba cerrado el partido. Pero esto lo define como una gran jugada de Messi. Qué ingenuos que son además los defensas. Lo acompañan. Lo miran. Lo dejan ir para un lado para el otro. No le meten una piernita. Si fuera al revés. El defensa argentino ya lo hubiera colgado del tejido. Gana Argentina. Está en la final. Hasta ahora. Hasta que la agarró Messi. Y enfrentó a Guardiol. Habíamos dicho de que el 20. Había sido el mejor defensor de la Copa del Mundo. Pero Messi lo sacó a bailar. Literalmente. Al número 20. Hizo lo que quiso. El 10. El genio. Que apareció en la última línea. Y levantó la cabeza con una frialdad. Realmente espectacular. Para servir ese balón al otro genio. Que está teniendo la selección argentina en este partido. Como es Julián Álvarez. Que definió cruzado. Que definió rastrero. Y que puso el tercer gol. Y de a poco la llave empieza a dar la vuelta. La Argentina quiere final del mundo. La Argentina.